La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Esta planta de hace algún tiempo fue nacionalizada por nuestro gobierno revolucionario y un grupo de trabajadores importantes asumió la empresa conjuntamente con el Estado. Desde hace algún tiempo para acá, un grupo minoritario, tenemos que decirlo, que se ha apropiado de la distribución del gas, que es la parte fundamental de esta empresa, y con ella han negociado, han hecho encarecer el gas, han hecho corrupción. Los precios que los venden a todas partes, a 10, a 15 y hasta 20 mil bolívares. Una secta que la comunidad ha hecho inteligencia y se ha dado cuenta que han sido desviadas cilindros a revendedores y que hay un negocio con eso. Aquí hay un señor que le dicen en el maracucho, que es Ramón Castillo, el supervisor. Él es el que está encargado de la zona, saca las bombonas y fue despedido. El señor Ramón Castillo, el jueves a las 5 y media de la tarde, nos trajo el gas a la bloquera. Lo que trajo fue 168 bombonas en vez de haber traído 234, ¿verdad? Porque las otras él las había vendido en otro espacio físico, cual no sabemos. De la misma desaparecen dos bombonas y antes de esto ya lo habían despedido. Y entonces, a consecuencia de eso, hay una carencia de gas en la comunidad. Le distribuyen gas a los restantes clandestinos que tienen. Una mafia que tiene un tremendo negocio. Entonces, la Comuna José Pío Tamayo está planteando el rescate de esa empresa. Está planteando que la propia comunidad asuma el control de la misma en función de la propia comunidad. Porque lo que se trata es del gas, de la distribución del gas, se haga con eficiencia. En este momento, incluso el gerente general, que es un compañero colocado por la comuna, y el gerente de planta también colocado por la comuna, para ayudar a que esta empresa se convierta de verdad en una empresa socialista, no lo han dejado entrar esta mafia de trabajadores. Bueno, no es ninguna clase obrera, son una mafia, una mafia en fin. No lo han dejado entrar y en consecuencia de eso, digamos, la planta está en manos de ellos. Esta misma mafia hizo una especie de saboteo hace unos meses atrás, y con este saboteo se puso en riesgo a la comunidad. Se nos comunica que hubo un saboteo. Nosotros estamos conscientes, porque revisamos por toda la planta, tanto contralores como la mesa, nos demostraron cómo era el trabajo en toda la planta. Se nos comunica que en uno de los tanques grandes, donde trasladan el gas para colocarlo dentro de la planta, para poder haberse llenado las bombonas. Hubo un momento en que le quitaron una rosca. Si en un momento dado, esa rosca que va anexada, tanto al camión como a la bomba, explota, se acaba PDVSA. Los principales impulsores de este saboteo que se desarrolla aquí en PDVSA, es el señor Ramón García. Esto es una situación en función de un hecho que corrió hace como tres meses aproximadamente. Hay una investigación abierta, siquiera hasta penal, en función de que hubo, creo que hubo una fuga de gas en un camión. En todo el mes de octubre se dedicó a dar declaraciones por todos los medios de comunicación, especialmente por la prensa, donde manifestaba y argumentaba algunos elementos fuera de orden en el sentido de crear zozobra y de crear intranquilidad en toda la población en relación a la planta PDVSA comunal. Este señor era candidato como concejal en el circuito de Cujica Maca por Bandera Roja. Cierto, yo soy de Bandera Roja. Todo el mundo lo conoce, toda la parroquia sabe quién es. Claro, soy directo de Bandera Roja. Causó mucha zozobra diciendo que en esta planta podía suceder lo que sucedió en Amuay, que era una bomba de tiempo, elemento terrorista, como están acostumbrados ellos. Nosotros tenemos coordinación, planificación y organización dentro de esta institución que respetamos como revolucionarios, socialistas y chavistas sobre todo y continuamos con el mando de nuestro camarada Hugo Chávez Fría. Estamos dispuestos a conversar, pero con los trabajadores honestos que están dispuestos a recuperar la empresa y vamos, por supuesto, a conversar con el Estado. Unilateralmente nadie, menos esta mafia, no tiene la legalidad para asumir el control de ninguna empresa. En principio nosotros planteamos un diálogo y llegamos a algunos acuerdos. Uno de esos acuerdos tiene que ver con la sala situacional. Hay una sala situacional ya acordada, hay el espacio y en esa sala situacional van a confluir los trabajadores y el poder comunal. De esta manera que a partir de esa sala se puede hacer el control social, el control de la empresa. Porque una de las formas para acabar con la mafia, para acabar con la corrupción allí, parte por el hecho del control social, el control desde las comunidades, el control desde la comunidad. En esa primera fase de estudio determinamos muchos elementos por medio de los cuales ellos argumentaban y que por la sala situacional nosotros vimos que realmente no es así. Por ejemplo, los trabajadores, en el caso de Ramón García, dice que hace falta un segundo turno. Para cuando usted implementa un segundo turno en la planta, es necesario que el primer turno, el turno normal, esté dentro del canon de producción establecido para él. El turno normal debería estar dentro de las 9, 9500 bombonas diarias de producción. En este momento están alrededor de los 5,000 y 6,000 bombonas, 6,500. Eso quiere decir que para implementar un segundo turno, tenemos que estar al topo de capacidad del primer turno y demostrar que no está siendo suficiente para cubrir la demanda, para cubrir la necesidad de la gente. Entonces, ese es un argumento que se escapa. También nosotros nos conmueve pensar que a veces viene el trabajo voluntario, a veces viene el trabajo voluntario y en el tiempo que ustedes llenan, por decir algo, 1,000 bombonas, el trabajador voluntario llena 2,500. Eso ha pasado y consta en acta. Aquí hay un sindicato, aquí hay un sindicato de bandera roja dirigido por un bandera roja y están bajo el plan desestabilizador a nivel nacional. Cierto, yo soy de bandera roja, claro, soy dirigente de bandera roja. Aquí hay un plan a nivel nacional y los trabajadores están siendo también arrastrados en esa espiral de daño a la nación. A mí me da mucha pena que los trabajadores no nos pongamos de acuerdo, porque yo también soy trabajador, para luchar a favor, no solo del servicio a las comunidades, sino del bienestar de cada obrero, de cada trabajador. Hay operaciones, operativos que ya aplican internamente las plantas, que están operativos rojo de manera tal para que no haya rendimiento para los usuarios. Ya eso se está solventando con la voluntad que nosotros estamos poniendo a través de la comuna, que tenemos como punto de apoyo. En lo que dice que la comuna quiere sacar de algunos trabajadores para nosotros tener eso puesto de trabajo, también totalmente falso. Por el contrario, las comunas somos las comunidades, y las comunidades son el gobierno dentro del territorio local. Y nosotros estamos en la obligación de capacitarnos cada día más, no solamente a nivel político, sino a nivel de servicio. Esta señora que está aquí ya ha hecho cuatro cursos y ha estado en cada una de las reuniones del sindicato en Servigás y en la planta de PDV Comunal. Estamos yendo a la sala situacional a conocer el trabajo que hace el gerente de planta para nosotros tomar nociones, verificar y observar que aparte de todo, los sabotajes que se presentan en esta empresa han sido constatados por nosotros, tanto como por la Contraloría, como por nosotros, la mesa. Algunos trabajadores honestos están siendo engañados, confundidos, por esta mafia que insisto que se quita de allí. Y prácticamente le han dado una patada a la sala situacional, una patada a la posibilidad de que entre la comuna y los trabajadores se pueda dirigir la empresa. Hemos informado primero la forma como se ha manejado la empresa con tanta inseguridad. Cada uno de los trabajadores tenemos una carnicización, una licencia para poder trabajar con GLP, con el cálico de petróleo, tanto la especialización como los técnicos, como el llenado. Estas son plantas de seguridad, entendiendo que trabajamos con un fluido de alta inflamabilidad y por lo tanto tiene que ser una norma estricta para el llenado, para el acarreo y para la atribución de GLP. Ellos quieren manejar esto como una bodega de papel, de azúcar, consideramos que eso no puede ser. ¿En qué sentido? Dame más detalles por todo. Bueno, los detalles primero, aquí han traído los fines de semana personas que te manejan y suben a la plataforma llenado hasta sin botas de seguridad, personas de mayores de 60 años, que de verdad las comunes están bien, que fiscalicen, que tengan aquí, que puedan ayudar, pero que realmente se respeten en primer lugar lo que es nuestro desempeño en la empresa, y realmente por la seguridad. Los camaradas que están yendo a hacer el llenado están preparándose con un taller de manejo de cilindros, un taller de seguridad industrial. Ya se les dio la teoría y están haciendo de una vez la práctica que nos los va a entregar el Ministerio de Energía y Minas con un certificado. Cuando se trata de un trabajo voluntario, nos colocamos a botas de seguridad, el blue jean, los guantes para trabajar, una gorra de protección, y de esa manera pues tenemos que hacer un trabajo bastante organizado para que nosotros no vayamos a tener pues ningún tipo de accidente dentro de la planta de producción. Se sigue diciendo que no, que no se pueden hacer ese trabajo voluntario. Aquí no se puede juzgar, amiga. Aquí el socialismo debe ser sincero y transparente, transparente. Aquí no se puede seguir montando teatros. Tenemos unos reportes, no tengo en este momento los números de la unidad, pero hace 15 días salieron y manejaron dos unidades que regresaron a la planta con el motor dañado. ¿Quiénes son las personas que manejaron las unidades? Bueno, personas que llegan a la empresa. Consideramos que... ¿Pero de dónde salieran? No sé, son de las comunas, son de las comunas, son de las comunas. Este camión tenía seis meses que le habían arreglado el motor. Vino un consejo comunal del Garabatal. Se lo enfrentaron el día sábado 23 en la mañana. Lo cargó por toda esa broma, por lo que fue este, el Garabatal. De esa broma, el cuarto, está con 28 velocidades. Vayan a ver dónde está el camión, en el taller, dos cilindros fundidos. Personas que han dañado los motores. Y hay informes. A nosotros nos ha traído solamente choferes de la empresa El Gas, tanto para vender en la calle como estamos vendiendo ahora en la bloquera. Acá les traigo el recibo como muestra y copia de que el señor Rafael Acosta y el chofer de la empresa y es el que estuvo encargado, junto con mi persona, el día 23 de noviembre, de cargar ese camión hacia la zona del Garabatal y regresamos a las 3 de la tarde. No, no hemos manejado camiones. Desde que nosotros estábamos trabajando en esa empresa voluntariamente, más aquí que he tenido acceso también a cargando cilindradas en vacío y llenado, ese tipo de irregularidades, eso son una falacia, eso es engaño, eso no existe. Nosotros estamos trabajando de una forma organizada. Que me presenten pruebas como las estoy yo presentando de que el carro lo dañó la Comuna Socialista Taroba. Creemos que aquí hay que buscar los mecanismos para trabajar en Sanapac y que haya suficiente producción para que la gente tenga su casa en su casa. Ese espacio se llama Comuna José Pio Tamayo, Comuna Taroba y todas las comunas del eje, del eje transversal que está desde Chirgo, el cercado, hasta el obelisco. Esta es una manipulación un tanto macabra. ¿Contra quién? Contra las comunidades. Porque te aseguramos, aquí el día de hoy he visto más de 30 personas calle arriba y calle abajo con bombonas buscando a ver dónde consiguen el gas para hacerle la comida a sus hijos. Y hasta el momento nosotros no hemos podido continuar con el trabajo porque ellos tienen un despelote en la planta en contra del trabajo comunal. No en balde nuestro comandante supremo dijo comuna o nada. Se trata del poder popular organizado en funciones de control de las empresas de propiedad social, de las empresas del Estado. Y nosotros queremos participar para darle de verdad prestancia a la empresa. Anéxense al trabajo, siéntense en una sala situacional, vean lo que en realidad se hace, vean el trabajo que hacen las comunidades y las comunas para poder lograr traerle a las comunidades los beneficios. Aquí habla el pueblo.